...está con los comerciantes del mercado de frutas, ya está con nosotros a esta hora del día Manuel Ormeño, el subgerente de Limpieza Pública. Esto era lo que registramos en vivo, en un recorrido larguísimo. Una muestra nada más del caos alrededor de este mercado. ¿Qué es lo que tiene que decir el señor Ormeño? Le damos la bienvenida. Buenos días. Gracias por el enlace. ¿Ustedes conocían esta situación? A ver, la situación del mercado de frutas es una situación que ya se viene generando debido, no por el mismo mercado, sino por los ambulantes de los alrededores. Si bien es cierto, la Municipalidad de La Victoria cumple con el servicio de forma diaria. El último servicio se realizó el día de hoy a las 3 de la mañana, dejando totalmente limpio el mercado de frutas y los alrededores. Entonces, a esta hora del día ya hay nuevamente acumulación de basura y eso es generado por los camiones proveedores que vienen aquí a dejar mercadería y al momento de hacer la descarga de mercadería empiezan a hacer generación de residuos, papeles que envuelven este tema de la fruta, plástico, y todo lo arrojan a la vía pública de forma indiscriminada. No lo hacen ni siquiera de forma ordenada, no lo hacen en contenedores, no lo hacen en bolsas, lo hacen de forma directa a la vía pública. Sí, señor Ormeño, pero ustedes como Municipalidad son los responsables del orden, ¿no es cierto?, en el distrito. Ustedes ponen contenedores, por ejemplo, ¿qué hacer con todo este comercio ambulatorio? Si ellos son los que generan este desastre, ¿no es cierto?, en los alrededores del mercado de frutas, ¿por qué la Municipalidad permite a todos estos comerciantes informales fuera del mercado de frutas? Sí, nosotros tenemos ubicados cuatro contenedores alrededor del mercado, que son contenedores de una capacidad de 10 toneladas, ¿ya? Estamos ya trabajando con la misma comisión del mercado, con los mismos dirigentes del mercado, a fin de poder organizarnos y poder trabajar de forma conjunta, junto con el área de fiscalización y seguridad ciudadana, y empezar a fiscalizar y multar a estos comerciantes ambulantes informales del alrededor. Bueno, pero, a ver, sincerémonos un poco, ¿no? Las multas no son disuasivos, usted lo sabe bien. Y aquí la pregunta que se están haciendo los comerciantes es, ¿hasta cuándo vamos a seguir trabajando así? Porque se han reunido con el alcalde en agosto, les han ofrecido hacer un boulevard. ¿Esto va a ser posible cuándo tienen la plata para hacerlo? Eso está en proyecto de evaluación, lo están evaluando, se tiene que ver el tema de factibilidad presupuestal también, el tema de la creación de los perfiles, no es algo que se dé de un momento a otro. Ya se tiene que ver el tema de la seguridad, el tema de tránsito, si es factible o no es factible. Ahora, licencias, ¿no? Lo veíamos Marisol. Sí, así es. Dentro de un grifo hay un puesto de frutas, ¿qué más encontramos? Dentro de una cochera hay un mercado también dentro, que nos cerraron la puerta porque no dejaron que la cámara, cuando llegó la cámara, nos cerraron la puerta para que no viéramos. Todo está sucediendo esto, señor Meño, y nosotros nos preguntamos, ¿dónde está la autoridad? Porque todo este comercio informal, ustedes lo tienen que ver día a día, y ustedes lo están permitiendo. No hay ni nadie de fiscalización ahí, durante todos los minutos que estuvimos nosotros en vivo, y esto ocurre todos los días. Si ustedes lo ven, ¿qué van a hacer con todo este comercio informal? Y todas estas licencias, supuestas licencias, porque yo no creo que todos estos mercados informales, no es cierto, en cocheras, en grifos, operen con permiso de ustedes. Eso es obvio. Es obvio que la municipalidad no estaba autorizando este tipo de licencias, ¿no? No están dentro del margen de la normativa, no cumplen con ninguna norma de seguridad, ninguna norma de seguridad civil, no cumplen con ninguno de los requisitos. Son vendedores informales. En la municipalidad va a colocar mano dura con todos estos comerciantes, no va a haber piedad ni treguas, en el caso de estos generadores de comercio ambulatorio, y más aún todavía que se pierdan inseguridad, generan vacaciones. ¿Cuándo, señor Ormeño? Ya, vamos a empezar de una vez, ya estamos trabajando, estamos trabajando en la mano. Bueno, incluso ya ahorita... Entonces, ¿cómo se explica...? El camión recolector ya está haciendo la recolección de los requisitos. Si ustedes están trabajando, ¿cómo se explican las miles de cajas que están invadiendo la vía pública, que no permiten el tránsito de absolutamente nadie? O sea, no me va a decir que las cajas han aparecido ayer. A ver, le explico. Señorita, esas cajas las traen en la madrugada. Como le digo, son los mismos camiones proveedores que son los que traen esas cajas. Yo le invito a que ustedes se den la vuelta por aquí en la noche y no va a encontrar nada, va a encontrarlo completamente limpio. Va a encontrarlo vacío, libre de comerciantes, libre de cajas amontonadas, libre de javas. Sí, señor Maño. A ver, pero esto está sucediendo. Entonces, lleguen las cajas a la hora que lleguen, las cajas están allí y son cientos de javas que ocupan un espacio público y eso está prohibido. No están dejando que las personas transiten por los espacios públicos y eso debería estar prohibido. Claro que sí, eso está totalmente prohibido. Entonces... No vamos a permitir que se continúe con este tipo de accidentes. ¿A partir de cuándo, señor Ormeño? Eso es a partir de hoy mismo, señorita. Ah, hoy día. Mañana vamos a regresar en Buenos Días, Perú. Yo no voy a estar aquí, Claudia. Esperamos que mañana regresen con las cámaras. Y según se ha comprometido el señor Ormeño, subgerente de Limpieza Pública de la Municipalidad de La Victoria, en nombre del alcalde Rubén Cano, mañana esto va a estar absolutamente limpio. Vamos a estar atentos. Sí, eso es. Gracias, señor Ormeño, por estos minutos, ¿no? Y ahí está la respuesta. Ojalá los comerciantes nos hayan escuchado. Hay un proyecto, y esto creo que es lo más sincero, ¿no? En evaluación. No sabemos cuándo se va a ejecutar. Entonces, la idea es tener un plan B, ¿no? Porque la zona no puede seguir luciendo así de caótica. En evaluación integral, efectivamente, para beneficio de todos los comerciantes y, por supuesto, de todos los vecinos. Pero ya hay un compromiso. El señor Ormeño ha hecho la promesa aquí, a esta hora de la mañana, que mañana, mañana, no va a haber ni una sola java. Así que mañana las cámaras de Buenos Días, Perú, van a estar nuevamente en los alrededores del mercado de frutas de La Victoria. Así es. Vamos ahora con lo que ha revelado...